Luego de avalar las evidencias y el material probatorio presentado por un fiscal sesional durante las audiencias concentradas, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario contra Sammy Valencia Herrera, alias el violador de la ventana, señalado como posible abusador sexual serial. Según las denuncias, el procesado llegaba a las viviendas de las víctimas, se asomaba por una de las ventanas, luego las ubicaba y las llamaba. Posteriormente, al parecer, les apuntaba con un arma de fuego y les pedía que se quitaran la ropa y realizaran actos sexuales, mientras las grababa con un teléfono celular. En dos de los casos, las mujeres estaban con sus hijos menores, situación que aprovechó el procesado para amenazarlos con dispararles, si no lo complacían, obligándolas a desnudarse para dejarlo registrado en un video. Durante la entrevista con los investigadores de la Fiscalía, una de las mujeres denunció que, estando con su hijo menor de edad, el hombre la sometió y la accedió carnalmente, mientras le apuntaba al menor con el arma. Cuando las víctimas pidieron ayuda, el hombre huía del lugar y abordaba un vehículo que dejaba estacionado a pocos metros del inmueble. La dirección seccional de Cali informa a la ciudadanía un importante resultado en materia de violencia sexual. Hemos capturado, formulado imputación y obtenido medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de un presunto agresor sexual que habría atacado al menos en seis oportunidades. Tres en esta ciudad capital, Cali, dos más en Viges y una más en el municipio de Yumbo. Este agresor sexual se acerca a sus víctimas a través de las ventanas de sus inmuebles, las amedrenta a través de la utilización de arma de fuego y obtiene la realización mediante esta violencia de actos sexuales e incluso accesos carnales violentos. Asimismo, intimida a algunos niños que se han encontrado en estas viviendas también con arma de fuego. Le pedimos a la ciudadanía que si encuentra similitud en esta modalidad delictiva se acerque a esta dirección seccional con el propósito de fortalecer esas investigaciones e imputar todos los delitos que haya podido cometer este presunto agresor sexual. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.